Territorio de Oportunidades Informativo Institucional de la Gobernación de Caldas Bienvenidos una vez más como todos los miércoles al programa institucional de la Gobernación de Caldas Territorio de Oportunidades Les recuerdo nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros en Gobernación de Caldas en Twitter y Gobernación de Caldas en Facebook Soy Alejandra Loaiza y estos son los temas que desarrollaremos hoy en esta media hora informativa Con nuestro importante programa de la Gobernación Conoceremos de primera mano la respuesta a aquellas inquietudes que nuestros campesinos le quieren hacer sobre el proceso de paz que actualmente se está viviendo en Colombia Con una alta participación se desarrollan las caravanas por la paz en los diferentes municipios del departamento con el fin de motivar a la comunidad caldense a participar del plebiscito este próximo 2 de octubre Caldas, Territorio de Oportunidades para la Paz El gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, manifestó que lo que se busca en cada encuentro es informar para que los ciudadanos asistan a las urnas masivamente Encontramos ya una ciudadanía que está muy informada De hecho hay personas que han sido capacitadas por la Universidad de Caldas para entender los mitos que están promoviendo los del no El mandatario expresó que es la oportunidad para saber la verdad, es una oportunidad para el país Estamos llegando al fin de la guerra, todos los colombianos queremos la paz Incluso los que dicen votar que no, pero sé que quienes vamos a votar sí Tenemos unos argumentos que no han comprendido los del no Primero que la gente conozca plenamente en qué consiste los acuerdos que se han firmado en este momento con la guerrilla Hay que conocerlos a fondo para poder tomar una decisión que le permita, obviamente y con criterio Llevar a cabo esa decisión que le convenga más como ciudadano y como miembro de una comunidad Al respecto, el presidente de los adultos mayores del municipio de Belalcázar, Octavio de Jesús Cardona Recordó que lleva 70 años viviendo la guerra y que ahora encuentra una esperanza para salir de ella Y no de esa frase, de esa poesía, que siquiera se murieron los abuelos oyendo el traqueo a los fusiles Entonces ahora, ¿por qué no los abuelos que estamos vivos aprovechamos este momento? Aprovechamos la idea, la bonita idea de que nosotros tenemos paz Yo no la he tenido y tengo 70 años y he sufrido sobre la violencia y he sufrido consecuencias de ella durante más de 60 años El movimiento alternativo indígena y social Maíz socializó en el municipio de Río Sucio Un acuerdo de voluntades para trabajar mancomunadamente por el respeto incondicional y la consolidación de los acuerdos de paz El pacto lo firmaron líderes sociales y políticos en cabeza del gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo Esto fue en la caravana por la paz que visitó el municipio de Marmato y Río Sucio Se hace una alianza estratégica para trabajar por la paz entre todos los movimientos y sectores del país Como tal entonces el movimiento Maíz llega y nos sorprende hoy diciéndole al gobierno departamental Como movimiento estamos acá y vamos a apoyar Entonces valoramos mucho ese gesto tan noble que tuvo el movimiento alternativo indígena y social Maíz En el municipio de Río Sucio y el departamento de Caldas El dato La iniciativa Caravanas de la Paz busca llegar a los 26 municipios del departamento para promover el plebiscito Con los acuerdos de paz los 7.2 billones de pesos que se invierten en la guerra serían destinados para inversión social Caldas, territorio de oportunidades para la paz Y continuamos en la vereda Alto Ceilán del municipio de Neira Con dos campesinos aquí en el Hostal Buenavista Quienes quieren preguntarle a las personas que pueden resolverle estas inquietudes Unas cositas Por ejemplo, usted doña Cenelia, ¿qué le va a preguntar al del Ministerio del Interior, al gobernador, a las personas que están interesadas en que usted le hagan la pregunta? Bueno, bueno, yo la pregunta que en este momento les hago es ¿Qué va a pasar con las personas que ahora dejen las armas y se van a reintegrar a la vida social? Nuevamente, pues, ¿cómo va a ser la vida de ellos? Sí ¿Cómo los van a adaptar nuevamente a esta sociedad? ¿O qué garantía les van a dar a ellos para que ellos no vuelvan a delinquir? Para que ellos no tengan que buscar otras nuevamente, nuevamente las armas Bueno, entonces, ¿que sean ellos los que le contesten? Claro que sí Los guerrilleros tendrán la posibilidad de tener una compensación tanto económica, social y en seguridad Igualmente, eso va a permitir que sean reinsertados a la sociedad civil colombiana En razón a eso, ¿qué tenemos que decir? En el tema económico, ellos van a recibir un apoyo inicialmente, económico inicialmente, de dos millones de pesos Eso va a ser solamente por dos meses Posteriormente van a recibir, en la medida que ellos se comprometan a la reinserción A educarse y a ser parte de la vida civil de cada uno de nosotros Van a recibir un mínimo Y ese mínimo va a ser por dos años Y después de los dos años, también el gobierno va a dar la posibilidad de que tengan un subsidio De ocho millones de pesos para que monten empresa También tenemos aquí a don Luis Pérez Quien tiene una inquietud y se la quiere hacer a las personas que me den la respuesta Adelante ¿Cómo va a ser la inversión económica hacia nosotros, los campesinos, de parte del Estado? Bueno, ahí tiene su respuesta Querido campesino, esa es la pregunta más valiosa Y yo creo que estoy totalmente convencido que los seis acuerdos que existen sobre la mesa en La Habana El más importante y más valioso es el tema del campo Realmente, por muchos años, nunca el gobierno nacional había tenido la posibilidad de tener una reforma agraria Esa es la primera vez que realmente existe una reforma agraria Y esa reforma agraria permitirá que el campesino, pobre, víctima, desplazado, retorne al campo Y se va a entregar inicialmente tres millones de hectáreas Y en una segunda fase siete millones de hectáreas para que los campesinos en tierras que fueron expropiadas En tierras que son baldíos, en tierras que ya perdió la posibilidad de esa reserva ambiental Sean tenidas en cuenta para el campesino Y esos campesinos van a tener subsidios, van a tener créditos para que realmente produzcan la tierra Y a la vez, el Estado le va a garantizar un mercado asegurado para esos campesinos Y también, tema importante y valioso El campesino va a tener una inversión de desarrollo de su campo de manera integral Donde va a haber escuelas, donde va a haber colegios, puestos de salud El gobernador encargado, Ricardo Gómez Giraldo Presidió la reunión con el ministro de Transporte y el alcalde de Manizales En la cual salieron importantes anuncios en temas como Aerocafé Caldas, territorio de oportunidades para la infraestructura El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Planteó la necesidad de enfocarse en la parte financiera del proyecto Aerocafé A partir de esta semana se intercambiarán mesas de trabajo con un comité nacional y regional Entre los participantes están la gerente de Aerocafé, el viceministro de Transporte Representantes de Inficaldas, Infimanizales y la financiera de desarrollo nacional ¿Qué vamos a hacer? A buscar las fuentes de la gobernación, las fuentes de la alcaldía Las fuentes de una posible concesión y las fuentes de la nación El presidente ha dicho y desde hace muchos años ha venido diciendo que pone los primeros 50 millones de pesos Pues bueno, eso sigue en firme Según el ministro en dos o tres meses se tendría definida la financiación para empezar a construir el aeropuerto Nos estamos poniendo un cronograma de dos a tres meses para ver si podemos tener un verdadero cierre Y decirnos las verdades, hasta donde llega la nación, hasta donde llega el departamento, hasta donde llega el municipio Y cuál sería el verdadero futuro del proyecto Esa es la primera gran decisión, tener un comité entre la nación y la región También anunció que en octubre se iniciarán las obras de la intersección San Marcel Y que buscará recursos para la vía Manizales-Bogotá con propuestas que se han hecho en la región Están definidas las variantes, tanto de Fresno como la variante de Padua Lo que haría es que tengamos muy claros Este proyecto no se hace sin pedagos El gobernador encargado Ricardo Gómez Giraldo en su visita al municipio de Marmato Abrió un espacio para hablar de la situación minera del pesebre de oro de Colombia Caldas, territorio de oportunidades para la infraestructura Durante su recorrido por el municipio de Marmato El gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo Abrió un espacio para hablar de la situación minera del pesebre de oro de Colombia Además de los procesos de caracterización y reconversión laboral Que adelanta la administración departamental para esta población Queremos comprometer al señor ministro de Minas para que venga a Caldas Y hablemos del tema Porque al final esto es un tema social Hay más de 3 mil familias que dependen de esta minería Y queremos que el problema se resuelva de una manera adecuada El mandatario ratificó el compromiso y la seriedad que se le debe dar al problema de la brecha que existe entre la minería formal y tradicional Queremos darle un enfoque muy comprensivo en el sentido de que el problema de la discusión entre la gran minería y los propietarios tradicionales no debe ser un problema pequeño, debe ser un problema que se aborde con la mayor altura El secretario de gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedraíta, informó que en el municipio se han caracterizado cerca de 390 unidades mineras Que corresponden al 60% de la población mencionada Anunció que en confinanciación con Corpo Caldas Esta entidad pondrá 190 millones y la gobernación otros 268 millones Para obtener el 100% del diagnóstico de las condiciones socioeconómicas del grupo poblacional Ya hemos adquirido unos compromisos importantes con Corpo Caldas Donde se van a confinanciar 190 millones de povos, nosotros vamos a colocar 268 Para el nuevo paquete del 40% que falta para caracterizar Y así lograr que el 100% de los marmateños o toda la población de marmato que esté implícita en el tema de minería Realmente sea reconocida, sea caracterizada, se define sus condiciones, se haga un diagnóstico preciso Y a la vez sirva de elemento importante de juicio, tanto para el gobierno nacional como el departamental Para tomar medidas en el tema de oportunidades laborales, en el tema de reconversión laboral Los mandatarios manifestaron que con el Departamento para la Prosperidad Social, DPS Se logró conseguir más de 2.500 millones Con los cuales alrededor de 200 familias entrarán en un proceso de reconversión laboral Sabemos que la mejor manera de garantizar el tema de calidad de vida es a través del capital humano Y la mejor herramienta para consolidar ese capital humano es la educación Por eso queremos garantizar que la Escuela de Marmato sea una verdadera universidad para todos los marmateños El gobernador encargado dijo que en menos de un mes la Alcaldía de Marmato Entregarán conmovato el edificio para la Escuela de Minas Y que una vez se tenga la infraestructura, la gobernación en convenio con el SENA y la Universidad de Caldas Iniciarán los procesos de formación técnica y tecnológica Todo en aras de mejorar condiciones de vida de los marmateños La cifra Se cuenta con recursos por más de 2.500 millones Para realizar procesos de reconversión laboral minera en Marmato Historias, noticias, preguntas, respuestas Desde los 27 municipios del Departamento de Caldas Construimos un diálogo por nuestro territorio de oportunidades No se pierda el informativo institucional de la Gobernación de Caldas Miércoles a las 6 de la tarde Por nuestro canal regional T.L. Café Territorio de oportunidades Informativo institucional de la Gobernación de Caldas Territorio de oportunidades Territorio de oportunidades Informativo institucional de la Gobernación de Caldas Historias, noticias, preguntas, respuestas Desde los 27 municipios del Departamento de Caldas Construimos un diálogo por nuestro territorio de oportunidades No se pierda el informativo institucional de la Gobernación de Caldas Miércoles a las 6 de la tarde Por nuestro canal regional T.L. Café Los primeros 15 días de lluvias en el departamento Ya dejan afectaciones en algunos municipios Esté atento a las recomendaciones de las autoridades Caldas, territorio de oportunidades para la infraestructura El director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres Félix Ricardo Giraldo Delgado Explicó que las afectaciones se presentan en los municipios Donde no se hace un mantenimiento de canales Sumideros y revisiones preventivas de techos y canales En cuanto a inundaciones En el municipio de Zupía reportaron las primeras viviendas afectadas Esto debido a la creciente del río que nace en Río Sucio Y genera problemas en los barrios Principalmente en Guayabalí y el Guamal Esta semana la Udejer y la Alcaldía de Zupía Visitarán la zona con el fin de instalar un sistema de alertas tempranas Y evitar daños mayores para las crecientes del caudal Los fuertes vientos han impactado principalmente el oriente de Caldas Específicamente los municipios de Samaná, Marquetalia y La Dorada La Unidad de Gestión del Riesgo recomienda nuevamente a los habitantes Una revisión general a todas las estructuras Especialmente a las que tienen muchos años Y presentan deterioro por falta de mantenimiento Los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres en Caldas Mantienen sus planes activos de contingencia Por esta temporada de lluvias Lo que permite reducir el riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades El secretario de Agricultura, Angelo Quintero Palacios Realiza la supervisión de 60 trapiches que han sido mejorados por la Gobernación Con el fin de analizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones Caldas, territorio de oportunidades para la infraestructura Según el funcionario, con estas visitas se verifica el correcto funcionamiento de estas instalaciones Cómo trabajan las asociaciones de productores Y las necesidades que requieren para hacerles control y seguimiento desde la Secretaría Estamos haciendo la supervisión de 60 trapiches que hemos mejorado En el departamento de Caldas, aquí en el municipio de Zupía Este es un trapiche que prácticamente lo construimos, lo reconstruimos Estamos viendo, verificando cómo está funcionando Cómo está trabajando la hornilla, cómo está trabajando el motor Cómo está trabajando la asociación de productores Qué necesidades adicionales han encontrado y requieren que les sigamos acompañando Con las adecuaciones que se han realizado en los trapiches Se han logrado disminuir las jornadas de trabajo Que antes eran de 48 a 50 horas para sacar panela Hoy lo hace de 8 a 10 horas diarias, haciéndolos más competitivos y productivos Primero, pues hemos logrado disminuir las jornadas de trabajo Ellos trabajaban alrededor de 48, 50 horas seguidas para poder sacar su panela Hoy ya están trabajando con jornadas de 8 a 10 horas diarias Están trabajando dos días seguidos Entonces ya no lo tienen que hacer en una sola jornada Sino que lo pueden hacer en dos jornadas Pues como los precios se han incrementado de la panela Hoy están recibiendo mayores ingresos En el proyecto específico de Mudarra hay 13 familias beneficiadas Que han logrado mejorar la calidad de la panela Disminuir los costos de producción y mejorar la extracción de jugos de caña 12 cuerpos de bomberos del departamento se beneficiarán con la entrega de maquinaria Avaluada en más de 3.500 millones de pesos Caldas, territorio de oportunidades para la innovación El comandante del Cuerpo de Bomberos de Riosuz y Delgado Departamental de Bomberos de Caldas Ante el Ministerio del Interior Manifestó que los vehículos están representados en camionetas de desplazamiento rápido Carrotanques y máquinas extintoras de incendios En la adquisición de maquinaria para 12 cuerpos de bomberos de nuestro ente territorial En este caso representaban camionetas de desplazamiento rápido Carrotanques, máquinas extintoras de incendios Camionetas de desplazamiento rápido con un avalúo por vehículo de 250 millones de pesos Llegarán a los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de Marulanda, San José, Manizales, Manzanares y Samaná Al municipio de Viterbo llegará un Carrotanque avaluado por 338 millones de pesos Yo creo que así le estamos dando una cobertura más amplia a todo el departamento de Caldas Aunque desde años anteriores hemos venido fortaleciéndolos operativamente, hacinándoles vehículos Pero esto va a ser un reforzamiento que se hace para que todo el departamento nos quede bien cubierto Agregó también que la Dirección Nacional de Bomberos entregará al departamento 5 máquinas extintoras Que beneficiarán los bomberos de Risaralda, Chinchiná, Zupilla, Villamaría y Victoria Y un vehículo de respuesta inmediata para incendios forestales será asignado a los bomberos forestales indígenas de Río Sucio La unidad de pasaporte de la Gobernación de Caldas en compañía con la Cancillería Colombiana Habilitará en diciembre la entrega a domicilio de este documento Con el fin de agilizar el proceso de expedición del pasaporte en Caldas Caldas, territorio de oportunidades para la innovación La unidad de pasaportes de la Gobernación de Caldas con el apoyo de la Cancillería Colombiana Habilitará en diciembre el servicio de entrega de pasaportes a domicilio Esto con el fin de agilizar los trámites y el proceso de expedición del documento en el departamento De aquí a diciembre vamos a poder entregarle el pasaporte a los ciudadanos en su domicilio Ya vamos a poder llegar, que la persona venga, supongamos de un municipio Y les llegue en su puerta el pasaporte Eso es gracias a todas las tecnologías que el pasaporte hoy implica La tecnología de chip, la seguridad de la información que hoy tiene en el pasaporte Y por eso estamos a la vanguardia a nivel mundial en poder hacer este tipo de trámites virtuales La iniciativa hace parte de una estrategia del Gobierno Nacional Que apunta a la modernización tecnológica de la oficina Y la generación de bienestar y comodidad para los ciudadanos El envío del pasaporte se realizará a los diferentes municipios del departamento Desde el mes de diciembre del presente año La gobernación de Caldas a través del programa Ondas de Conciencias Participará en el sexto encuentro nacional Yo Amo la Ciencia Que se realizará en Bogotá del 26 al 30 de septiembre Caldas, territorio de oportunidades para la educación Dos grupos de niños científicos de Caldas representarán al departamento En uno de los encuentros más importantes del país sobre investigación, tecnología e innovación Yo Amo la Ciencia Es un espacio de apropiación social del conocimiento en donde participan todos los departamentos del país Y vamos con uno o dos grupos En esta ocasión el departamento de Caldas accedió a dos cupos al encuentro nacional En el encuentro regional que sucedió en la ciudad de Quibdó en el mes de agosto Los grupos de estudiantes, uno de la institución educativa Santa Teresita del municipio de Chinchiná y el segundo de la institución educativa Santa Teresita del municipio de San José Serán los jóvenes encargados de exhibir destacados proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento Son dos grupos que ganaron su cupo que participan en el encuentro Son un proyecto que es el de San José de un panel solar para secado de café Y los de Chinchiná son unos niños que reciclan todos los elementos de un computador que no es tan uso Y hacen otros elementos que sirvan como aspiradoras o ventiladores El secretario de Desarrollo Económico, Miguel Trujillo Londoño, expresó su alegría y admiración por los grupos Y manifestó su interés de posicionar a Caldas como un departamento pionero en la construcción y presentación de proyectos investigativos infantiles y juveniles Y estas son otras actividades aquí en Territorio de Oportunidades Caldas, Territorio de Oportunidades para la Paz El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el gobernador encargado de Calde, Ricardo Gómez Giraldo Presidieron en Aguadas un consejo de seguridad subregional Con la participación de diferentes autoridades de los municipios del norte de Caldense El ministro presentó un balance positivo frente al orden público que hoy se vive en la región Me voy muy satisfecho de lo que me han podido informar las autoridades locales sobre la seguridad en esta región Nada que pensar o acordarnos de lo que era la seguridad sobre todo rural hace 5, 10 o 15 años Hoy es una situación completamente distinta donde Aguadas especialmente no registra por ejemplo casos de secuestro Agregó que el reto es luchar contra el microtráfico Según él tiene que atacarse de manera temprana y definitiva como si fuese un crimen organizado de la más alta peligrosidad Porque esos pequeños carteles, esas pequeñas mafias que hoy distribuyen droga Pues van creciendo y van creciendo en ambiciones y en peligrosidad Luego hay que golpearlas, desmantelarlas cuando son 3 o 4 miembros nomás De manera temprana y definitiva Por su parte el gobernador encargado destacó la reducción de los indicadores de homicidio en el departamento Los cuales están por debajo de la media nacional Caldas está con 7 homicidios menos que el resto del país por cada 100 mil habitantes Y podemos seguir mejorando porque está muy localizado donde es Cada vez más asociado al microtráfico y a otro tipo de lesiones personales de intolerancia El mandatario explicó que ahora los problemas que atacan los municipios tienen que ver con el microtráfico Los problemas intrafamiliares, las riñas callejeras que están directamente asociadas al excesivo consumo de alcohol Invitamos al señor director de Corpo Caldas y estuvimos con el alcalde de Villa María En una mina que están comenzando a activar en la parte alta de Gallinazo La visitamos con toda preocupación porque esta mina en caso de funcionar finalmente Va a afectar una quebrada que se llama quebrada de los frailes Que es la futura fuente del acueducto o de la planta Luis Prieto Campo del acueducto de Manizales El gobernador Ricardo Gómez Hiraldo aclaró que quien determina las afectaciones por las potaciones Corpo Caldas Y se debe esperar los resultados de los estudios Hemos tomado unas decisiones ante la visita Primero, Corpo Caldas hará todo lo que técnicamente deba hacer Para demostrar que allí no se está haciendo minería legal Segundo, la comunidad que ha estado muy activa nos ha entregado ya mucha información Y esa va a ser parte de todo el acervo de pruebas que estamos haciendo Para demostrarle a la Agencia Nacional de Minería, al Ministerio de Minas Que deben rechazar el permiso de minería allí Según Catastro Colombiano en el municipio de Villa María Existen 23 títulos mineros vigentes Y así llegamos al final de nuestro programa Territorio de Oportunidades Recuerden vernos a través de nuestras redes sociales Arroba Gober Caldas en Twitter Y Gobernación de Caldas en Facebook Si quiere ver de nuevo este programa puede contactarnos en nuestro canal de YouTube Gobernación de Caldas Hasta la próxima semana nos vemos con más información aquí en Territorio de Oportunidades Territorio de Oportunidades Informativo institucional de la Gobernación de Caldas Historias, noticias, preguntas, respuestas Desde los 27 municipios del Departamento de Caldas Construimos un diálogo por nuestro territorio de oportunidades No se pierda el informativo institucional de la Gobernación de Caldas Miércoles a 6 de la tarde por nuestro canal regional Téa de Café Até la próxima La Gobernación de Caldas Clínderidad de Holanda